Un millón de estrellas te voy a regalar Y en un beso mil colores que digan que tu eres mi amorcito Una inmensidad de flores para que sepas que estoy loquito Repleto de amor, solo porque estoy contigo hoy en día Un millón de estrellas te voy a regalar Te quiero en las mañanas para que sepas que eres mi calma Un besito de lluvia para que sepas que mis palabras Si no van a ti, entonces no valen nada Yo de mi casa te lo doy, porque pasa el tiempo y más te quiero Yo de mi casa te lo doy, porque en ti yo veo en mi lucero Yo de mi casa te lo doy, porque yo nací para quererte Yo de mi casa te lo doy, porque yo me muero por verte Yo de mi casa te lo doy, porque tú eres mi pasión y todo Yo de mi casa te lo doy, porque tú eres mi pasión y todo Yo de mi casa te lo doy, porque pasa el tiempo y más te quiero Yo de mi casa te lo doy, porque en ti yo veo en mi lucero Yo de mi casa te lo doy, porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy, porque tú eres mi pasión y sabor Te lo doy, porque tú eres mi pasión Y yo muy orgulloso de ti, mi dulce amor Y de todo lo que me brindas, de la pureza que llevas dentro Tú eres lo que yo he soñado, mi vida, mi pedazo del cielo No dudes de mí, que tú eres lo que más quiero Voy en mi vida, no me dejes nunca porque yo sin tu voz Te lo juro que me muero, la angustia se adueña de mis días Siento que no soy el mismo, si tú no estás la melancolía Me he causado dolor, martiriza mi alegría Todo de mi paso te lo doy, porque pasa el tiempo y más te quiero Todo de mi paso te lo doy, porque te lloven mi lucero Todo de mi paso te lo doy, porque yo nací para quererte Todo de mi paso te lo doy, porque yo me muero por verte Todo de mi paso te lo doy, porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Todo de mi paso te lo doy, porque yo nací para quererte Todo de mi paso te lo doy, porque yo me muero por verte Todo de mi paso te lo doy, porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Gracias por ver el video